Eje central, desnudando el equipo El Barcelona que viene con Luis Suárez y con Messi Apertura para el Uruguayo, le va a pegar ¡Gol! El pistolero Charrua Uruguayo Adelanta en el marcador Y tienes un futbolista ahí que te pierde el gol En el eje central André Gómez Desnudando el equipo, desnudando el equipo Porque claro, los laterales habían subido por Boca para Jeremy Mathieu Viene a recibir ahí al balcón del área Neymar Ya se le está desmarcando por el costado a Luis Vidal El pase de Sergio Busquets, la dejada perfecta El remate y el golazo de Luis Suárez Para marcar un golazo de bandera coral Por parte del tiene dos Ya y llevamos once y medio de partido Normalmente un jugador comete un error Cuando alguien marca un gol No creo que hay nadie culpable en la Valencia De sobre el arte Hombre, sí, si retrocedemos las imágenes Habrá alguien de nuevo Parece nuevamente para llevarse la pelota Sergio Busquets en el centro Recibió a Luis Vidal Ha tocado el balón para Andrés Iniesta Quiere cerrar a André Gómez Danilo Deja pasar Neymar Llega Leo Messi Gol a todo el Barcelona Todo el mundo Finta Todo el mundo Salve Tan de fantasía La mitad de esas jugadas No están inventados en los videojuegos Aún no han introducido la información en los videojuegos Pero es que... La realidad Nos hemos mirado Michael y yo, ¿verdad? Cuando ha marcado el gol La realidad supera la ficción Te digo, o sea, es una exhibición de tal calibre Lo que estamos viendo Que sinceramente, cuesta creerlo Estamos aquí y esto es real Pero es una cosa impresionante Es una... Sergio Roberto Avanza para Luis Suárez Sale Messi Toca Suárez El balón es de Arda En el pico del área Leis Vidal A pelota para Arda Arda de tacón Luis Suárez con a Messi Messi Solo Messi ¡Y gol! ¡Del Barcelona! Costa con azos de Luis Suárez El pragmatismo De la eficacia O sea, es... Belleza más eficacia Porque fíjate lo que hace Es precioso Pero es... No es que sea eficaz Es que Alfonso juega para esto Para meter la pelota Donde la mete Messi, ¿no? Claro, es una maravilla La con azos de Luis Suárez La engancha ahí Con dificultades Messi la controla En cuanto que tiene El medio metro necesario Solventa A Ryan Como si fuera un trámite